...así me caiga, me iré levantando, mueve tu antena, esta cuarentena, diga este ritmo y no te detengas, a continuación, Doña Educación. ¿Te sientes triste y no sabes qué hacer para sentirte mejor? ¿Extrañas el cole y a tus amigas y amigos? ¿Te frustra no poder predecir el futuro? Entonces, este segmento es para ti. Doctora Educación, el espacio donde te ayudamos a resolver, con buena onda, tus dudas escolares más profundas y existenciales. Muy interesante su propuesta, jovencita, pero soy doctora, no doña. Pero no nos distraigamos, pues es momento de leer los testimonios que han llegado hoy. Hoy, empecemos por el de Carla, que nos escribe desde San Juan del Urigancho. Hola, ¿cómo está doctora Educación? Quisiera que me ayude a pensar en algo para afrontar esta nueva convivencia familiar. Le cuento que en mi casa solo tenemos dos cuartos y una sala, por lo que estamos juntos y revueltos en todo momento. Al inicio era bonito vernos tan seguido, pero con todas las responsabilidades del colegio y trabajo, ya queremos volver a salir, aunque sabemos que no es momento aún. Espero que encuentre una forma de orientarnos para lograr una convivencia familiar positiva. Primero, quiero agradecerte por confiar en mí para compartir tu testimonio. Pocas veces nos ponemos a reflexionar en la importancia de nuestro espacio personal. Y no estoy hablando de un espacio de comodidad, sino de uno donde tú te sientas cómodo y cómoda. Querida Carla, no te desanimes. Encontraremos la manera de orientarte, como dices, para lograr una convivencia familiar positiva. No te despegues del programa y abordaremos el tema. Hola, doctora Educación. Gracias por tener un espacio en el que puedan escucharnos. Quiero contarles que en mi familia la situación es terrible. Solo tenemos un celular con internet y somos dos hermanos que debemos estudiar a la vez. Mi mamá trabaja en casa tejiendo chompas de lana y mi papá, que es carpintero, hace muebles de madera. Por eso hay ruido todo el día y es imposible concentrarnos para escuchar las clases de Aprendo en Casa. ¿Cómo cree que podamos solucionar todo esto? Juan, tu situación, al igual que la de Carla, amerita mucha reflexión y autocontrol. Porque estamos hablando de una convivencia prolongada y necesitamos encontrar maneras para lograr la armonía familiar. Pero ya hablaremos más adelante sobre cuáles pueden ser las estrategias que usaremos. Por el momento, busquemos qué información hay sobre este tema y de qué manera podemos solucionarlo. Acá he encontrado algo que quizás nos puede ayudar a entender el contexto por el que estamos viviendo muchos peruanos y peruanas. Así, nos damos cuenta que no somos los únicos y únicas atravesando este difícil momento. El difícil reto de la convivencia familiar en tiempos de coronavirus. La cuarentena forzada ha tenido efectos colaterales impensables en las familias, como una epidemia de aburrimiento hogareño pocas veces visto, peleas y hasta cuadros de estrés. ¿Es posible disfrutar de la casa en estas condiciones? ¿Qué soluciones tenemos para convivir y llevar la fiesta en paz? Disculpen, pero guardaré unos segundos a la doctora de educación para darles un consejo de amiga. Al igual que la mayoría de ustedes, yo también tengo que enfrentar problemas en casa. Y si bien esta pandemia no afecta de la misma manera a todas las personas, puedo entender las dudas e incertidumbre que tienen. Solo les puedo recomendar que lo conversen, compartan sus sentimientos y que busquen refugios de creatividad. Aunque suene raro, eso nos ayudará a avanzar y a canalizar mejor nuestras emociones. Así como hago yo con mi rapeo, que quizás no es tan bueno todavía, pero lo iré afinando. Ahora sí, regresamos. ¡Qué fresca esa chiquita Yaremis para llevarse los pocos minutos que me dan en el programa! En fin, les deseo un buen inicio de semana y recuerden que con Doña Edu... Perdón, con la doctora de educación, sus problemas siempre tendrán solución. Ya me salió una de esas rimitas como las que están de moda. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Esto fue Doctora Educación, el espacio hecho para leerte, escucharte y aconsejarte sobre tus problemas escolares. Y recuerden, este espacio no tiene auspiciadores, así que solo llega gracias al cariño de la gente. ¡Guau! Ahora que reviso los mensajes en las redes sociales, veo que hay algunas chicas y chicos que escriben sus problemas muy parecidos a los de Carla y Juan. Lo bueno es que también hay gente que les da su apoyo en mensaje de ayuda. Veamos el mensaje. Beatriz de Moquegua escribe lo siguiente. ¡Cansada de tantas discusiones en casa! ¡Ya no sé qué hacer! Lorenzo de Contumacía le responde ¡Aquí estamos igual! ¡Ya no sabemos cómo estar juntos tanto tiempo! Y debajo les escribe Susana ¡Tranquilos amigos! ¡Alguna solución debemos encontrar! Como dice Susana, ¡alguna solución encontraremos! Y para eso, llamaremos a la profesora Elizabeth Ramos. ¡Ojalá nos pueda ayudar! ¡Hola chicas y chicos de cuarta de secundaria! ¡Hola Yarenice! ¿Cómo han empezado esta semana? ¡Hola profesora Elizabeth! La verdad es que con muchas ganas en solucionar un problema que al parecer está afectando a muchas personas. Cuéntame, ¿de qué se trata? Se trata de la convivencia familiar. Después de permanecer tanto tiempo encerrados y encerradas, han aparecido algunos inconvenientes dentro de varias familias. ¿A qué tipo de problemas te está refiriendo? Tener que compartir los aparatos tecnológicos, no poder estudiar por la bulla, el poco espacio... Todo eso hace que discutamos más seguido. Lo entiendo. No es algo sencillo. Pero, ¿saben qué? Ustedes ya dieron el primer paso. ¿Cuál es el primer paso, profesora? Reconocer que hay un problema y conversarlo. Solo necesitamos mantenernos por ese camino que nos permita responder al reto de nuestra experiencia de aprendizaje. Y que la hemos formulado en estas preguntas. ¿Cómo podemos lograr una convivencia positiva y armónica entre los miembros del hogar? ¿Cómo hacemos para compartir o repartir los recursos? ¿Cómo podemos evitar los conflictos entre los miembros de la familia? ¿Y de qué manera resolveremos esas interrogantes? Eso dependerá de qué es lo que queremos brindar a las chicas y chicos de cuartos de secundaria. Puede ser que queramos informar, convencer, orientar... ¡Eso es! Justo lo que acaba de decir, orientar, como Carla nos pidió en su mensaje. Muy bien. Entonces lo haremos por medio de un texto instructivo, utilizando mucha creatividad con todos los recursos que tenemos a la mano para que lo puedan leer nuestras familias cuantas veces quieran y así resolver sus dudas. ¿Podría ser un folleto? Tengo algo mejor para ustedes. Les propongo hacer un fanzine. ¿Un fanzine? ¿Qué es eso? Es un medio de comunicación muy parecido a una revista, solo que está elaborada de manera artesanal. Y se incluyen diversos tipos de textos. Lo mejor de los fanzines es su versatilidad, pues allí podemos plasmar toda nuestra creatividad en su diseño. Puede ser tipo revista, cartilla, folletos, y podemos aplicar distintas técnicas, como collage, fotos, fotocopias, impresiones y un largo etcétera. Suena muy entretenido, pero no recuerdo haber visto un fanzine antes. Quizá no lo sabes, pero el fanzine tiene un espíritu más libre, sin ningún tipo ni formalidades. Mucho de eso tiene que ver con que es hecho por seguidores de un movimiento cultural o artístico. Hay fanzines de música, de literatura, de cómic, de ilustraciones. Profesora Elizabeth, no puedo creer que exista algo así. Me parece muy interesante. Tiene justamente lo que nosotras y nosotros tenemos, un espíritu libre y con mucha creatividad. Y este es el medio y el momento para demostrarlo. Me encanta ese ánimo, Yaremis. Entonces, organizamos nuestra ruta de aprendizaje. Durante el programa de hoy, leeremos y reflexionaremos sobre la importancia de solucionar las dificultades dentro del hogar para una convivencia positiva y armónica, además de conocer qué es un fanzine, claro. Te cuento, el miércoles conoceremos más a fondo al fanzine como medio de comunicación. La siguiente semana, primero planificaremos y presentaremos la primera versión del texto como acuerdos de convivencia en el hogar. Y, finalmente, revisaremos y reescribiremos la versión final de nuestro texto instructivo, para publicarlo y difundirlo en la versión final de nuestro fanzine. Profesora, creo que me perdí un poco. A ver si entendí bien. Hoy. El lunes de lenteja, sin patear la reja. Un problema de convivencia. Lo cambiamos con conciencia. Sí, una manera distinta de resumirlo, pero muy acertada. Entonces, ya tenemos claro cómo trabajaremos en los siguientes programas. ¿Tienes alguna duda más, Yaremis? Profesora Elizabeth, dijo que los fanzines también eran utilizados por los seguidores de la música. Por eso, me gustaría incluir un espacio dentro de mi fanzine para poner algunas letras relacionadas a este tema. Sobre todo, que tengan que ver con el freestyle. Así, los chicos y las chicas del cuarto de secundaria también pueden animarse a complementar su texto con algún dibujo, ilustración, collage, poesía, o como yo, con la letra de una canción. Por supuesto, utilicen su creatividad y diríjanla hacia nuestro objetivo, que es resolver las dificultades que trae la convivencia familiar en cuarentena. Eso quiere decir que además de desarrollar nuestro trabajo, cada uno y una de ustedes podrá personalizar su fanzine como quieran. Yo ya sé cómo será el mío, con letras y arte típico del Urban Hip Hop. Hoy es lunes y no lo dudes. Yo sé que es duro y que a veces te confundes. Que se tumbes esa tacna y que lo escuche con tamana. Los problemas de mi casa los resuelvo con mi hermana. ¡Nos vamos a un corte y ya volvemos! TV Perú TV Perú No seamos cómplices TV Perú Brinde homenaje a una de las más importantes compositoras de nuestro país. ¿Podemos ser cómplices de esto? Conversaremos con Paul Gastelo, sobreviviente de COVID, que es parte también de esta campaña. Y nos va a contar cómo debemos cuidarnos para no poner en riesgo a nuestra familia ni a nadie. Este lunes a las 5 de la tarde. El Perú es delicioso, alegre, diverso y le cumpla. Experten. cliente. Hola. 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 Y bienvenida a Aprendo en Casa. ¿Qué más podría ir? Te habla tu amiga y haré mi rebasto. ¡Profesora! ¡Ay! No me di cuenta que ya estábamos de vuelta. Me gusta cómo hace rimar frases muy pegajosas. No conozco mucho sobre ese género, pero me divierte. Claro, profesora. Otro día con calma le cuento todo sobre ese movimiento musical. Pero no quiero desviar la atención. Mejor sigamos con nuestro proyecto. Listo, sigamos. Como comenté hace un momento, el trabajo de hoy consistirá en leer y reflexionar sobre la importancia en solucionar los problemas que se presentan en el hogar. Para llegar a una convivencia familiar de mucha armonía. Por lo que pienso que el programa de hoy deben verlo en compañía de la familia que se hay en casa. Porque será de mucha ayuda en la solución de las dificultades que se están presentando. Pero el asunto no es muy sencillo. Por ejemplo, los problemas que están ocurriendo en mi casa nos tienen muy enojadas y enojados. Discutiendo en todo momento por tonterías. Tanto así que creo que mi mamá y mi papá ya no nos escuchan. ¿Cuáles son tus emociones más recurrentes? Tristeza y enojo. Pero siempre trato de poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo en Aprendo en Casa sobre los mecanismos de autorregulación. Qué bueno que lo recuerdes y que lo pongas en práctica. Sobre todo dentro de la familia, donde todas y todos deben sentirse de la misma manera, incluido tu mamá y tu papá. No estoy tan segura de eso. ¿Nuestros papás y mamás también? Creo que ellos están ocupadas y ocupados en otras cosas. ¿Ustedes qué creen? Es importante que sepan que tanto sus mamás como sus papás deben tener preocupaciones muy grandes. Cómo mantener el trabajo o buscar alguno en estos tiempos difíciles. Y en muchos casos deben hacerlo desde casa, lo que hace más complicada toda esta situación. Lo que yo me he dado cuenta es que se estresan con mi hermano menor porque deben ayudarlo a cumplir con sus tareas y a cada rato hay problemas de conexión. A veces no nos damos cuenta de los esfuerzos y sacrificios que hacen otras personas, en este caso nuestros familiares. Y solo pensamos en qué es lo que nos molesta a nosotros y a nosotras. Se trata de pensar también en la otra persona y ayudarnos mutuamente para sentirnos mejor. Sí, los problemas en casa se deberían resolver en equipo. Pero, ¿por dónde empezar? No parece tan fácil. En eso tienes mucha razón. No será sencillo, pero tampoco imposible. Y si quieres saber por dónde empezar, les traje un texto para que se nos ocurran algunas ideas. Pero, antes de la lectura, ¿recuerdas cuáles son los momentos que debemos considerar para obtener la mayor información de un texto? ¿Cómo? Eso lo vimos hace poco, cuando elaboramos nuestro periódico mural. Recuerdo que había tres momentos, el antes, el durante y el después. Correcto. Para refrescar un poco, veámoslo rápidamente. Antes de la lectura, tratamos de encontrar qué nos resulta familiar del texto, qué cosas identificamos y conocemos. Durante la lectura, comprendemos de qué se trata el texto y qué objetivo tiene, qué busca lograr. Al final de la lectura, reflexionamos sobre las situaciones en las que podemos aplicar lo que hemos leído en el texto. Como puedes ver, los tres momentos se complementan y, en conjunto, nos ayudan a construir el sentido del texto. Bien, ahora que ya recordamos esto, es preciso ponerlos en práctica. Aquí te presento el texto que traje para el programa de hoy. Con el primer vistazo que has realizado, ¿de qué crees que va a tratar el texto? Lo primero que me llama la atención es la foto, con una chica que parece estar encerrada en esta pandemia. Y el título ayuda a confirmarlo. ¿Pero qué más te dice el título? Que el texto tratará principalmente sobre las y los adolescentes y sus dificultades en estos momentos, pero con algunos consejos útiles. Muy bien, ¿y te parece correcto tocar ese tema en este momento? Claro, después de leer los mensajes de Carla y Juan y teniendo en cuenta lo que muchos y muchas de nosotras estamos viviendo, me parece una gran idea, como para saber qué hacer en nuestras casas. Entonces, ya tienes un panorama sobre lo que viene después. ¿Qué te parece si leemos lo que nos dice el texto? Trabajen juntos para crear una nueva rutina. Uno, mantenga un horario de actividades que funcione con el aprendizaje virtual. Fije una hora para levantarse, hacer ejercicio, bañarse, vestirse, desayunar o lo que sea necesario para empezar el día escolar. Programe pequeños descansos y una hora para almorzar. Dos, haga que la cena o almuerzo, en nuestro caso, sea un tiempo de transición entre el día escolar y las actividades de la tarde. La cena es una buena oportunidad para reunir a toda la familia, hablar y compartir una comida. Tres, permita tiempo de inactividad. Es normal que los adolescentes anhelen privacidad en sus familias. Denles espacio para que tengan tiempo para ellos solos, tiempo para la creatividad, la música y para hablar con sus amigos virtualmente. Esto puede ayudar a aliviar el sentirse aislado de sus amigos o con las dificultades que tengan con los cambios de rutina. Lo primero que he percibido en este texto es que está escrito por alguien mayor y su público son los padres y madres de familia. Pero a pesar de eso, los y las adolescentes pueden encontrar muy buenos consejos. Uno, establecer horarios para crear una rutina. Dos, tener tiempo en familia. Y tres, encontrar un espacio para hacer lo que nos gusta. ¿Qué piensas sobre ese tiempo de inactividad que mencionan? ¿Te parece normal que las y los adolescentes quieran su privacidad? Yo creo que sí. Que es normal que las chicas y los chicos, a partir de cierta edad, busquen un espacio de privacidad. Es ahí donde comenzamos a entender dónde nacen algunos de los problemas de convivencia. Por eso la importancia es comunicar lo que sienten. Y no solamente en palabras. Pueden hacerlo como yo, en rap o a través de un cuento o un dibujo. Lo importante es encontrar ese espacio en el día para canalizar todo lo que sienten haciendo lo que más les gusta. Por supuesto. Es un espacio perfecto para avanzar con sus textos. Que irán en el fanzine también. Verdad. El fanzine es un proyecto que puede servir para que exploren esa creatividad. ¿Qué te parece si continuamos con el texto? Acá veremos otros consejos. Mantenga una conexión sana. Contacte a otros de manera virtual. Permita que su adolescente permanezca conectado con sus amigos y seres queridos durante el distanciamiento social. Ya sea por teléfono, mensaje de texto, chat de video o redes sociales. Recuerden que deben revisar la configuración de seguridad por si están compartiendo mucha información privada por internet. Los juegos por internet con amigos pueden ser algo relajante y divertido para su adolescente. Sin embargo, cerciórese de acordar el tiempo que pueden pasar frente a una pantalla durante los días escolares. Ayude a que otros se conecten. Muchos adolescentes tienen experiencia para usar tecnología. Y pueden enseñar a los padres o abuelos cómo usar chat de video o redes sociales. Esta es también una buena oportunidad para que ellos compartan con ustedes su mundo virtual. ¿Cuál de estos consejos te ha llamado la atención? El que sugiere que las y los adolescentes les enseñen a las personas mayores a utilizar la tecnología como una forma en acercarnos más como familia. Las iniciativas por mejorar la convivencia no solo deben partir de las y los adultos. También pueden partir de ustedes. Y una buena manera de hacerlo es a través de la tecnología. Ese puente es mejor cruzarlo. Acompañadas y acompañados por una generación como la de ustedes, que tienen mucho por enseñarnos. Bien, ahora revisemos la última parte del texto, en la cual nos dan cinco consejos. ¿Qué te parece si lo leemos tú y yo? Uno. Nuevas responsabilidades. Las rutinas han cambiado y su familia puede necesitar ayuda adicional para el cuidado de los niños más pequeños o para la limpieza del hogar. Dos. Amigos virtuales. Pídele ayuda a su adolescente para encontrar maneras creativas para mantenerse en contacto con amigos regularmente. Tres. Proyectos en familia. Sugiera a su adolescente que tome iniciativa para planear proyectos en los que toda la familia pueda participar, como organizar las fotos de la familia o reconstruir la historia de la familia. Cuatro. Ordene y haga donaciones. Anímenos a que limpien su cuarto y aparten los objetos para donar a obras de beneficencia. Cinco. Hacer voluntariado en la comunidad, cumpliendo con las normas de distanciamiento social de su localidad. Sugiera a su adolescente que busque oportunidades en el Internet para ayudar en la comunidad. ¿Qué reflexiones sacas de esta última lectura y del texto en general? En esta última parte del texto, los consejos son más directos y la información que nos dan es más clara, como si trataran de orientarnos. ¡Qué buena conclusión, Jeremis! Este texto tiene ese objetivo de guiarnos hacia algo positivo en una situación muy complicada, así como el texto instructivo que queremos incorporar en nuestro fanzine. Ya he tomado nota de varios consejos. Me gustó mucho que al final también motiven a colaborar con nuestras comunidades, siempre respetando la distancia social. Otra de las cosas que me gustaron mucho fue esa propuesta por crear una rutina, quizás establecida por horarios. Así, a problemas como el de Juan, que en casa solo tienen un celular, o el de Carla, que a veces se siente sofocada por el poco espacio que tiene, ayudará a que encontremos un orden establecido en las cosas que se usan en la casa y en las actividades que hagamos con la familia. Como dijiste al inicio, un verdadero trabajo en equipo. Así es, profesora Elizabeth. Juntas y juntos en equipo solucionaremos muchos problemas. Los de casa, los de nuestra comunidad y los del país. Gracias por guiarnos el día de hoy. Estas dos semanas escribiendo nuestro texto instructivo y desarrollando nuestro fanzine serán muy emocionantes. Así esperamos que sean las dos semanas que vienen, divertidas y de mucho aprendizaje. Prometo que yo también aprenderé un poco más sobre ese género musical. ¿Cómo se llamaba? Freestyle o estilo libre. ¡Ya! ¡Qué emoción! Así quedamos, profesora Elizabeth. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós, chicas y chicos de cuarto de secundaria. Que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa. Hoy hemos presentado una nueva experiencia de aprendizaje en base a la situación de conflicto que se está dando en numerosas familias debido a que varios necesitan utilizar al mismo tiempo los recursos como televisor, celular, computadora y otros. Además de las dificultades en el uso de los espacios en las casas. En base a eso, hemos definido que nuestro reto en las próximas dos semanas consistirá en hacer un fanzine que tendrá un texto instructivo con recomendaciones para mejorar la convivencia en el hogar. Podrán diseñarlo como quieran, utilizando toda su creatividad. Para finalizar, te dejaré el reto de hoy. Recoge las apreciaciones de los miembros de tu familia sobre cuáles son las situaciones que les generan molestia, fastidio o incomodidad al compartir recursos o espacios de la casa. Organiza tus respuestas en un cuadro como el siguiente.